Los de Miki Ortega desplegaron un buen juego en defensa y además un efectivo ataque tanto en la pintura como desde fuera del perímetro, lo que hizo que el público disfrutara en el partido. Encuentro de la 19ª Jornada de Liga en la Le Plata ante Fundación Global Caja La Roda en el pabellón Doctor Juan Carlos Mateo, que registró una muy buena entrada. Al inicio se guardó un minuto de silencio por la muerte de los dos guardas civiles fallecidos en Barbate. Buen arranque de partido en especial en la pintura que hizo que Udea se fuera en el marcador, además ofreciendo un vistoso juego en ataque y dura defensa. Finalizó el cuarto 30-12. Siguió Damex Udea acrecentando su ventaja y en el segundo cuarto ofreció buen juego, aunque La Roda reaccionó y el intercambio de canastas hacen que los de Miki tuvieran la ventaja, pero fuera algo menor, 48-33. En el tercer cuarto La Roda sale más acertado y recorta la ventaja hasta los nueve puntos, lo que obliga a Miki a pedir tiempo y Udea recupera la ventaja centrándose de nuevo en la defensa y un acertado ataque. El cuarto finalizó 61-49. En el definitivo periodo La Roda siguió apretando, pero los locales se vuelven a ir, más 20 a 4 minutos y se agranda la ventaja para terminar 89-65. Al término del encuentro, el más valorado en las filas de Damex Udea fue Sami Eleraki. Los máximos anotadores udeístas fueron Sergio Cecilia y Arnold, con 15 puntos, seguido de Sami Eleraki, con 12. David Oryd dio nueve asistencias y Sami y Tian cogieron siete rebotes. Damex Udea logró 12 triples por 5 de La Roda. Para el próximo partido, Damex Udea se desplazará al País Vasco para enfrentarse a Sornocha el sábado 17 a las 18.30.